Jowell, de que me levanto en la mañana Con un flow psicópata y una moña bacana Haciendo lo que me da mis ganas Y rapando como 25 cueros por semana Yo me levanté, maté y me puse rowell Y una vez me tiro la conez, que está rowell Todos los tigres en la esquina, ya vi que está en rowell A tu diligencia, pa' que te ponga rowell Yo me levanté, maté y me puse rowell Y una vez me tiro la conez, que está rowell Todos los tigres en la esquina, ya vi que está en rowell A tu diligencia, pa' que te ponga rowell Me impresiona, si me ves la zona Pero no te asoma, porque ando con la que se encabrona Me da pila de nota esa culona Y manota me da como ella lo enrola Y seguimos rullar, prendimos dos Andamos con ella, pa' tu el que se me encaretó Yankee, esta vaina se jodió Dale banda Manolet, que Manolet está más rowell que yo Rowell, 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 Rowell Demasiado acelerado en la avenida Yo no pongo pero yo voy a lo que tú digas Ya yo estoy rowell, maniga Llama a un par de gente pa' que nos ayuden con la bebida Nosotros los que estamos, los que eran Rodando la carretera nos encontramos con tu beba Que lo que yo quiera, que ella también está rowell Nos trancamos y le di con el power Tú sabes, yo me levanté, maté y me puse rowell Y una vez me tiró la conez, que está rowell Rowell, 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 Rowell Pa' que te ponga Rowell, 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 Rowell Pa' que te ponga Rowell, 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 Rowell Pa' que te ponga Rowell Eh, que lo que, JS produce Rowell es la vuelta de ahora Julio 420, 420 Es lo mismo tono diferente y nos quedamos con el 2020 Dímelo Manolet, que lo que, bello MV Dímelo Manolet Flow El Sicario Berlico, DC y el Cangri Villapé City David Morel